Oh, gloria a su nombre, aleluya, una esperanza de gloria que nos ha dado el Señor, por eso el mundo no es nuestro hogar, no puede, sí hermano, aleluya, el mundo no puede ser nuestro hogar, porque hay promesas, aleluya. Oh, gloria a su nombre, dígalo hermano, aleluya, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, aleluya, aleluya, que lindo, aleluya, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, oh, qué lindo es el Señor, voy a preparar lugar para nosotros, aleluya, 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 dígalo, dígalo, dígalo con gozo, no puede el mundo ser mi hogar, de ninguna manera, aleluya, oh, qué linda la esperanza de gloria, si amén, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, vive, aleluya, gloria del Señor, sal, gloria, a siempre, 3.11 de Apocalipsis hermano, y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, he aquí, yo vengo pronto, ¿cuántos creen eso hermano? reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, amén hermanos, Padre Santo, te damos gracias por tu amor infinito, gracias por tu preciosa palabra, oh Dios, te adoramos, tu palabra, Dios mío, es nuestra regla de fe y conducta, ella es lámpara a nuestro camino, Señor, aleluya, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es tu palabra, Señor, aleluya, la que nos alumbra a nosotros en esta vida, y es tu palabra, Dios mío, aleluya, al espejo donde nos miramos cada día, bendito sea tu nombre, y donde aprendemos de ti, Señor amado, y donde obtenemos nuestra vida espiritual, Padre, por tanto, al citar tu palabra, creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, nosotros te necesitamos todo, Señor amado, sin ti nada podemos hacer, nada queremos intentar, sin ti tampoco, por eso yo te pido que en esta noche hables a nuestras vidas, Señor, tú conoces las necesidades de tu pueblo, tú conoces la condición de nuestros corazones, ministranos tu palabra en esta noche, conforme a tus riquezas, aleluya, en gloria, Señor, y permite, Padre, aleluya, que tu gloria descienda sobre cada vida, sobre cada corazón, en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor, aleluya, gracias, Señor amado, gloria a Dios, pueden sentarse, mis amados, bendito el nombre precioso de Cristo, aleluya, hermanos míos, en esta campaña que hemos tenido esta semana, de la juventud, hemos visto la gloria de Dios, los lemas han sido preciosos, maravillosos, y Dios ha ido trabajando en los corazones, y yo sé que Dios ha hecho cosas que van a perdurar, pero oiga bien, todo lo que hemos recibido en esta semana, y lo que estamos recibiendo en esta noche, tenemos que retenerlo, el problema con la gente es que reciben todos los días, pero no retienen, hermanos, alabados el nombre del Señor, la palabra llega, hermanos, pero si nosotros no la guardamos, si no la retenemos, entonces no hace ningún efecto en nosotros, a los judíos no les aprovechó el oír de la palabra, porque no la acompañaron de fe, no decidieron retenerla, aleluya, no se trata de oír, hermanos, bendito sea Dios, sino de retener alabanzas a Cristo para siempre, en el mensaje, o en los mensajes del Señor, a las siete iglesias del Asia Menor, en los tiempos de Juan, que son iglesias representativas de todas las iglesias, en todas las épocas, las condiciones que se encontraban, en esas iglesias primitivas, se encuentran hoy en todas las iglesias, alabados el maravilloso nombre del Señor, amados míos, pero cuando usted analiza estos mensajes, usted encuentra, que este, el asunto de retener, es principalísimo, es importantísimo, hermanos, es como la base de toda la vida de la iglesia, que la iglesia aprenda a retener, si la iglesia no aprende a retener lo que recibe, la iglesia no puede echar adelante, alabados sea Dios en su vida espiritual, que es lo más importante, porque hay gente que echa adelante muchas cosas, hay pecadores que se han descarriado, y haciendo trampas se han vuelto ricos, y después dicen, ahora es que yo estoy bien, seguro, come, alma mía, huélgate, tienes bienes para largo, pero el Señor dice que son necios, ah, necios, esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que es amontonado, para quien será, alabado el nombre maravilloso del Señor, lo importante es, que nosotros retengamos la palabra, que nosotros retengamos lo que hemos recibido, que nosotros lo guardemos, que lo atesoremos, alabanza al Señor de gloria, hermanos míos, desde la primera iglesia, a la cual el Señor se dirige, a través de su mensajero, el apóstol Juan, la iglesia de Éfeso, que significa ardiente, pero que esta iglesia, le falló al Señor, porque perdió ese ardor, hay muchas iglesias, han comenzado con ese fuego, con ese ardor, con ese pentecostés, pero poco a poco, se han ido enfriando, por unas razones u otras, ha habido iglesias que han crecido, y han necesitado templos más grandes, y se han metido en deudas millonarias, y para poder pagar las deudas, han comenzado a añadir gente a la iglesia, entienden, añadir miembros a la lista de miembros de la iglesia, pero gente que no ha nacido de nuevo, entonces tienen el libro de la iglesia llena, tienen la iglesia llena de gente que no ha nacido de nuevo, alabado el nombre del Señor, y entonces de que les vale haber crecido, de que les vale tener un templo suntuoso, elegante, aleluya, lujoso, si los que están ahí, no están agradando a Dios, bendito el nombre maravilloso del Señor, triste sería tener un templo hermano, lleno de gente, y que venga el Señor, se lleve dos o tres, y el pastor se quede cantando con la iglesia, bendito el nombre del Señor para siempre, eso es doloroso hermano, alabado sea Cristo para siempre, por no retener, aleluya, Éfeso perdió, dejó su primer amor, aleluya, y cuando uno deja, pierde algo hermanos, algo que es vital, uno debe tratar de recuperarlo, porque Satanás que es un mentiroso, le dice a la gente, ahora si es verdad, ya no hay remedio, ahora pues, pues olvídate, vete entonces a gozar de lo otro, porque ya no tienes lo que tenías, mentira el diablo hermano, si por desgracia uno pierde algo, el Señor siempre le avisa a uno, recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntete, siempre hay el camino del arrepentimiento, sea el nombre de Dios bendito para siempre, porque dejar el primer amor, dejar enfriar el amor por Cristo, es una caída hermanos, alabado sea Dios, hay personas que están en la iglesia, y ya no son tan ardorosos como antes, ya no son tan fervorosos como solían ser, alabado sea Dios, ahora están apagados, bendito el nombre del Señor, ya no tienen aquel mismo amor, por el Señor ardiente, pero usted habla con ellos, hermano que pasa, que ya tú no eres el mismo, no yo estoy bien, pero que pasa, no pasa nada, pastor no pasa nada, otros se requedan en la casa, y cuando usted los va a buscar, dice no pastor, yo no estaré yendo a la iglesia, pero yo no me pienso apartar de Cristo, pues ya se apartó, ya se apartó, la Biblia dice en Hebreos 10, 25, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, alabado el nombre maravilloso de Dios, que es bastante una mala costumbre, gloria a Dios, y una vez que una persona se requeda en la casa, para dedicarse a oír, a oír, por las vías etéreas, o evangelio por las vías etéreas, recibir este, sopa mixta, bendito el nombre del Señor para siempre, porque todo lo que se dice por las ondas etéreas, y todo lo que se dice por la atención, se puede mirar, bendecido sea Dios, y se puede escuchar, aleluya, porque termina con una confusión, mi hermano, religiosa en la mente, que olvídese, alabado ser maravilloso, nombre del Señor, el camino, cuando uno se enfría es, recuerda de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, en otras palabras, quitarle el candelero, las siete iglesias, fueron presentadas como siete candeleros de oro, y el Señor se movía entre los siete candeleros de oro, entre las iglesias, porque Él se mueve entre las iglesias hermano, entonces el Señor dice, quitaré tu candelero de tu lugar, es decir, como iglesia no vas a aparecer más, si no te hubieras arrepentido, y si nosotros como creyentes nos enfriamos, y no volvemos sobre nuestros pasos, y no nos arrepentimos, y no buscamos aquello que hemos perdido, pues mire hermano, entonces el Señor quitará nuestro nombre del libro de la vida, si no nos hubiéramos arrepentido, por eso hermano, en esta noche, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, a la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, más o menos lo mismo en otras palabras, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, oiga bien hermano, sé fiel hasta la muerte, quiere decir, reten lo que tienes hasta la muerte, alabados es el nombre del Señor, guarda lo que has recibido hasta la muerte, gloria a Dios, lucha por ello hasta la muerte, gloria a Cristo, y te daré la corona de la vida, así que a una iglesia que ha sido fiel, pero no basta ser fiel hasta un momento, hasta un tiempo determinado, hay que ser fiel, hay que seguir siendo fiel, hasta la muerte, no basta con retener la sana doctrina, por unos años hermanos, hay hermanos que creen que la vida cristiana, es como el seguro social, que de hecho tiene mucho de social, pero muy poco de seguro, alabados es el nombre maravilloso del Señor, porque hay gente que se caen inútiles, y todos no se lo quieren dar, así que tiene mucho de social y poco de seguro, y además puede ser que desaparezca un día también, bendito el nombre del Señor, pero esto no es como el seguro social, que se acumula y se acumula, para después coger cuando está viejo, aquí tienes que ser fiel hasta la muerte, de servir a Cristo y de ser fiel, no te puedes retirar nunca, a su nombre sea la gloria, y la honra para siempre, aleluya, y a la iglesia, aleluya, de Pérgamo, se le dice también, fíjense que cosa, el Señor le dice, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, o sea, esta iglesia, que era en parte buena, y en parte mala, tenía cosas buenas, y tenía cosas malas, pero una de las cosas buenas que tenía, era que retenía el nombre del Señor, alabado sea Cristo para siempre, que no había negado el nombre de Cristo, gloria al maravilloso nombre del Señor, todavía las cosas que hacían, la hacían en el nombre del Señor, el único problema era que, se hacían de la vista larga, con algunas doctrinas, por ejemplo, la gente que votaron de Éfeso, a los nicolaitas, que los votaron de Éfeso, porque allí no estaban falsos ministros, gloria a Dios, falsos apóstoles, y no que había en Esmirna, porque Esmirna era una iglesia, sufrida y pobre, pues entonces se fueron a Pegas, porque eso es otra cosa, hay gente que no le gusta nada más, que las iglesias, entienden que parecen capitolios, o si, a mí cuando yo pastoreaba una iglesia pequeña, en un pueblo de Puerto Rico, fue mi primer pastorado, y un hermano vino y me dijo, hermano me voy para la iglesia de fulano de tal, y yo le dije, ahí hermano, y que vas a ganar ahí, si ahí eso está, si el pastor se va a la playa, a los 4 de julio con la iglesia, y que, para que se entretengan los hermanos, no se lo vayan en el mundo, y que tú vas a buscar ahí, pero es que a mí me gustan las iglesias grandes, pastor, pero aunque estén muertas como esa, y en la carne, no, pero es que a mí me gusta estar en un templo grande, ah pues vete, Dios te bendiga entonces, me pagó un café, que nos tomamos hablando, y se fue, le gustan las iglesias grandes, alabado el nombre maravilloso del Señor, porque hay gente que vive de las apariencias, hay gente que nada más, que tiene una careta puesta, que lo que viven es de las apariencias, que le gusta aparentar lo que no son, pero como en Cristo no valen las caretas, porque es que Jesús se mete por dentro, donde no se pueden poner caretas, tú le podrás poner una careta, la careta que ella tiene, pero no le puedes poner una careta a tu alma, amén, no le puedes poner una careta a tu corazón, porque el Señor se mete dentro, y te pesa el corazón, y sabe que no da, alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre, por eso es que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, alabado sea Dios, y el que siembra para la carne, y de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, y el Espíritu segará vida eterna, lo que pasa es que hoy no se insiste en estas cosas, porque hoy lo que se predica es amor hermano, amor humano, no amor de Dios, hoy se predica amor humano, hoy usted ve muchos líderes que le pasan a todo el mundo la mano, y todo está bien, todo el mundo es varón de Dios, varón de Dios, aunque sea un saco de pecado, y si es un doctor, o es hoy más varón de Dios todavía, bendito sea el nombre del Señor, si tiene renombre, aunque sea un pecador de renombre, pero si está en el Evangelio y tiene renombre, y es una persona importante, acá entre comillas, entre los hombres, importante para los hombres, pues ese es un santo, ese es tremendo varón, es el que hace las invocaciones, en los actos públicos, alabado el nombre maravilloso del Señor, y esos son los que hablan, cuando no tienen que hablar, que nadie los manda a representar al pueblo evangélico, y cuando tienen que hablar, no hablan el nombre de ellos, hablan el nombre del pueblo evangélico de Puerto Rico, yo nada más me río, digo, mi nombre no está hablando, alabanza al Señor de la Gloria, a mí no me representa nadie, a mí el único que me representa, es el Cristo de la Gloria, su nombre sea la Gloria, y nadie puede hablar por mí, nadie puede hablar por esta iglesia, tampoco, Gloria es el maravilloso nombre del Señor, es un atrevimiento, que ningún hombre, se atreva a hablar el nombre, del pueblo evangélico de Puerto Rico, porque el pueblo evangélico de Puerto Rico, nunca se ha reunido, para nombrar un líder que hable por él, alabado sea el Señor de la Gloria, y sería un error, si lo hiciéramos también, alabado el maravilloso nombre del Señor, para siempre, aleluya, para males hermanos, ya con uno basta, en Roma hay un mal, y con uno basta, no necesitamos un Papa evangélico, alaba y glorifique a Dios hermano, bendito sea el nombre poderoso del Señor, esta iglesia tenía cosas buenas y malas, y el Señor le alaba las cosas buenas, y dice retienes mi nombre, pero tengo contra ti unas pocas cosas, y entonces mire lo que es, uno tiene que retener lo bueno, hay gente que retiene lo malo, no hay que retener lo bueno, lo malo hay que deshacerse de ellos, esta gente retenía lo bueno, pero retenía lo malo también, le dice el Señor en el verso 15, y también tienes a los que retienen, la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas hermano, en Éfeso, bendecido el nombre maravilloso del Señor, no eran doctrina todavía, sea Dios bendito para siempre, pero ahora vienen a ser doctrina ya, o sea que se afirmaron en una iglesia, que les dio cabida, gloria, de esa iglesia donde reciben a todo el mundo, a todo el que viene diciendo, varón de Dios, aquí me mandó Jehová, y lo reciben, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, para siempre, y ahí lo hacen miembro, y ahí lo hacen este diácono, y ahí lo hacen anciano, y ahí lo hacen gobernante, y ahí lo hacen este síndico, y ahí lo hacen de todo, porque ahora hay de todo en las iglesias, bendecido sea el nombre maravilloso, del Señor para siempre, que ahora hay muchos gobiernos en las iglesias, y gobiernan los hombres, y casi siempre, en muchas iglesias, lo digo en todas, pero hay iglesias que no ponen a más que profesionales en la junta, aunque no hayan nacido de nuevo, basta con que salen un ingeniero, un abogado, un doctor, para que lo pongan en la junta, aunque no hayan nacido de nuevo, entonces, aquí a mí me enseña la Biblia, que los diáconos, tienen que ser, de buen testimonio, sabios en la palabra, llenos del Espíritu Santo, alabados el nombre maravilloso del Señor para siempre, sea Dios glorificado, pero ahora no se hace lo que la Biblia dice, por eso es que las cosas andan tan mal, la gente reteniendo lo bueno, y reteniendo lo malo también, señores, Dios le dice, tienes a los que retienen, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, como uno va a retener lo que Dios aborrece hermano, Dios aborrece las cosas mundanas, pero las iglesias las quiere retener, porque las retienen, para que quepa todo el mundo, porque la gente va y dice, ah que habiamiento, esto aquí es bien carismático aquí, yo les voy a decir una cosa, hasta aquí de carismático no tenemos nada, ni un pelo, aquí somos cristianos, por eso aquí no saludamos, ni Dios te bendice, ni bendecido, aquí saludamos bíblicamente, Dios te bendiga, Dios nos enseña a saludar, Jehová te bendiga, alabado sea el nombre del Señor, y aquí saludamos según la palabra bendita del Señor, no según los inventos de los carismáticos, ni de nadie, hay iglesias carismáticas, que son bien pentecostales, y son santos, y están dentro de la voluntad de Dios, pero ustedes saben de lo que estoy hablando, yo conozco pastores de iglesias carismáticas, alabados a Dios, pero que son iglesias netamente del Señor, bíblicas, alabado sea Dios, pero eso de Dios te bendice, no es bíblico, búsqueme donde dice eso en la Biblia, ni bendecido tampoco, alabados sea Dios, Jehová te bendiga, Dios te bendiga, porque es el deseo mío, yo soy quien te estoy bendiciendo, y como te bendigo yo, como yo no te puedo dar bendición, pues deseo que Dios sea quien te bendiga, ese es el saludo bíblico, es que nadie me venga aquí con bendecido, pastor, o te bendice, o díese de eso, de eso allá, para el aeropuerto, para allá, para esa parte, para allá, alabados aquí, sea Dios glorificado para siempre, no me cambien a mí aquí la tónica bíblica, alabados el nombre del Señor para siempre, gloria a Dios, son cositas que se meten, malas costumbres y cositas que se meten, entienden, de la gente que no está firme en la palabra, que no conoce la Biblia, nosotros conocemos la palabra, y le damos la gloria a Dios por ello, vamos a retener lo bueno y lo malo, fuera con ello, alabanza al Señor de la gloria para siempre, entonces díese, a la iglesia de Teatira, que esa iglesia también tenía cosas buenas y malas, pero que se había casado con el mundo, y hay muchas iglesias que se han casado con el mundo, ¿sabes? Oiga, la gente entra, que, y no, y que entran con Biblia Inario también, y Pandereta también, y ustedes, pero no quieren cambiar, porque Dios lo que mira es el corazón, ese cuento del diablo, de que Dios lo que mira es el corazón, Dios mira el corazón, y Dios mira el carapacho también, así decían allá en el campo, el carapacho, lo de afuera, gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre, Dios lo dice, Dios dice, purificados los corazones de mala conciencia, ese es el corazón allá adentro, y lavados los cuerpos, con agua pura, y dice también, que perfeccionemos la santidad, aleluya, en el temor de Jehová, que nos limpiemos de toda contaminación, de carne, afuera, y de espíritu, adentro, ahora que la mayoría, como un hermano dijo, nos escribió hermano, que, porque en su iglesia no hacen esto, y esto, y esto, otro, que yo veo que tal, y tal, y tal, y en el 90% de las iglesias, porque mira, aunque lo hagan en el 99, a mí no me interesa, eso como viene uno y dice, oye, pero porque tú no vas al cine, si todo el mundo lo hace, hablando de todos los cristianos, y le dijo a la muchacha, a que, le dijo, no, todo el mundo no lo hace, porque yo soy parte de todo el mundo, yo no lo hago, ni lo voy a hacer, porque casi todo el mundo lo haga tampoco, el problema es que ahora, si lo hacen otros, lo hace todo el mundo, pero y donde está la gente, que teme a Dios, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, alabado el nombre maravilloso del Señor, para siempre, no te metas a bobo, no te dejes lavar el cerebro, alabado sea el nombre del Señor, que el diablo le está metiendo por ahí, inyección al soporífero, y está adormeciendo las iglesias, para que cuando vengan a ver, ya el mundo esté abrazándolos ahí, y estén hasta los demonios ahí con ellos, haciendo que adoran, ah, porque a los demonios les conviene hablar esta lengua, de vez en cuando, sabe, el diablo habla la lengua, que el Señor lo reprenda, y danzar en el espíritu, y hacer escándalo, y ridiculizar la obra de Dios, aleluya, no mi hermano, el Señor reprenda a Satanás, reten lo bueno, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, a su nombre sea la gloria, entonces el Señor le dice, a esa iglesia, mi hermano, el Señor va a hacer juicio, había fornicación ahí de todo, porque las cositas empiezan, empieza por cositas leves, eso no es nada, un día vamos a poner la chévera a cantar aquí, para grabar los escorritos, eso no es nada, el domingo que viene, vamos a orar, prepárate para el domingo que viene, eso no es nada, y eso no es nada, y eso no es nada, y Dios no mira eso, y Dios no mira eso, y no, eso Dios no lo mira, y entonces hay que decir, ah, que aquello no lo mira Dios, pues de esto que tengo en mi corazón, hacerlo lo voy a hacer tampoco, porque eso no lo mira, entonces como ya no lo miraba allí, no le puedo decir nada a aquel, y no le puedo decir nada a aquella otra, y después viene el hermano, con el pecho todo por fuera, y los pelos todos salieron por ahí, que le puedan hacer trenza, y a la iglesia, gloria, gloria, con el pecho todo pelú por fuera, ah, alabado el nombre del Señor, para siempre, y cuando vienes a ver mi hermano, hasta hombres con pantalla, y no digo yo mujeres, hombres con pantalla, vas a tener la iglesia, hombres con pantalla, vas a tener la iglesia, pronto lo vas a tener, y no puedes decir, no, porque el hombre es así, la diría a aquella hermana, porque tiene pantalla, yo, porque yo la puedo tener, eso es liberación masculina, masculina, alábale, 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 reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, bendice alma mía, Jehová, aleluya, y después sabe que viene, después de todas esas cositas, viene la fornicación, después viene el adulterio, después vienen los divorcios, los recasamientos, dentro de la iglesia, todo eso, porque aquello no era nada, y Satanás no viene con lo grande, viene con las cositas, que no son y que nada, y viene, y después que te convence, de que muchas cosas no son nada, ahí viene el saco de basura atrás, bendito sea Dios, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya, santo, alábalo hermano, si alguien no puede alabar, porque le duele, pues quejese, diga, alabado sea Dios, aleluya, a Sardis, que a Sardis, el Señor le dice, que como iglesia, no va a aparecer en el cielo, que cosa terrible hermano, Sardis, la iglesia muerta, ay, cuantas iglesias eran ahí, ahora son muertas, todavía tienen el nombre de avivamiento en la puerta, pero cuando entras adentro, no hay lo que es un frigorífico, lo que hay adentro es carne congelada, que triste mi hermano, ay santo, la iglesia de Cristo convertida en un frigorífico, para guardar carne congelada, bendice alma mía Jehová, Cristo no murió en el Calvario para eso, Él no se merece eso, Él se merece una iglesia de santidad y de fuego, que le alabe, que le diga este mundo impío, que le diga esta generación adulta y perversa, que todavía hay un Dios que vive, un Dios que santifica, a su nombre sea la gloria, amén, gloria al nombre del Señor para siempre, que lo que se sienta no haya que fabricarlo aquí abajo, aleluya, que nuestro avivamiento sea un avivamiento hecho en el cielo, alabado sea Dios, un avivamiento genuino, gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya, alma mía bendice a Jehová, a esa iglesia que es muerta, el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, retenlo, la palabra reten es guarda, retener es guardar, con celo, gloria a Dios, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a la hora que vendré sobre ti, es triste que el Señor le diga a una iglesia, que le va a llegar como ladrón, porque la palabra de Dios nos asegura, que el Señor viene como ladrón para los pecadores, dice, pero vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel Dios sorprenda como ladrón, entonces si a la iglesia de Saldi, y la venida de Cristo le va a sorprender como ladrón, es porque están muertos, y hace rato que están desechados y en pecado, que cosa más triste hermano, que el Señor tenga que escribirle una iglesia, que no se van a dar cuenta, del día que el Señor levante a los suyos, a su nombre sea la gloria, y si tú lees, y tú estás pendiente de este mensaje, desde que empezamos, todo lo que dice de guarda, reténse fiel, está relacionado con la venida de Cristo, alabanzas al Señor de la gloria para siempre, y a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor fraternal, a la iglesia de las misiones, a la iglesia de la puerta abierta, amén, no una puerta abierta, la modalidad, una puerta abierta al mundo, para entrar y salir, a buscar las almas perdidas, amén, Filadelfia representa la era de las misiones, y esa era está vigente, esa puerta sigue abierta, lo que pasa es que muchas iglesias, ya no salen por esa puerta, bendecidos al nombre del Señor, ya están metiendo a todo el que quiera entrar, alabanza a Cristo, después que tenga billetes de banco, entra para acá, mi hijito, hasta un chancho con billetes de banco, puede ser miembro, gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre, aleluya, pero mi hijito, esa puerta abierta, que tenga Filadelfia, que tenemos nosotros para evangelizar el mundo, y usted no puede evangelizar el mundo con gente mundana, porque si usted evangeliza el mundo con gente mundana, lo va a convertir en 20 veces mejor el diablo que uno mismo, alabados el nombre, como los fariseos, ¿verdad que sí? uno tiene que ir a enseñar todas las cosas que Dios nos ha enseñado, a enseñarles que guarden, que retengan todo lo que nos ha enseñado, a Filadelfia se le dice, he aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque la corona mi hermano se puede perder, y la salvación se pierde, se pierde, si, hay por ahí quien dice que no, salvo siempre salvo, calvinismo, 100%, y calvinismo es sinónimo de diablismo, de satanismo, porque fue satanás el que se inventó el calvinismo, porque calvino estaba equivocado, de rabo a cabo, alabados a Dios, salvo siempre salvo, y porque dice aquí, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y porque nos manda a ser fiel hasta la muerte para que ninguno tome nuestra corona, alabados a Dios, para darnos Dios una corona si vencemos, si somos fieles, y porque dice al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, alabados a Dios, bendice alma mía Jehová, y no son las iglesias denominacionales que están enseñando esas doctrinas diabólicas, iglesias que antes eran pentecostales, alabados al nombre del Señor, que ahora en vez de iglesias pentecostales, es iglesias 20 a costar, si porque la gente que viene a dormirse, alabados al nombre maravilloso del Señor para siempre, y no estoy hablando de denominaciones, yo no menciono denominaciones aquí, alabados al nombre, estoy hablando de la iglesia que recibe la experiencia de Pentecostés, porque nosotros somos pentecostales, aunque de nombre no nos llamemos pentecostales, aclarado el punto, seguimos con reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre, para que no quiero herir sus debilidades, porque hermano mire, la gente es tan susceptible, alabados a Dios, los cristianos nos hemos tornado tan susceptibles, que no se puede decir ni así de uno, porque como estamos en la carne viva, y usted que cuando usted es la carne viva, le cae con el que cojiste y le arde, alabados a Dios, y la mayoría del pueblo de Dios está viviendo en la carne viva, no se puede decir nada de nadie ahora, o que interprete que usted le tiró un poquito de yodo en la llaga, oiga y enseguida a montar un espectáculo de una guerra, olvídese mire, amados míos, si de nosotros dijeren calumnias y mentiras, la gente debe saberlo por el gozo que vean en nosotros, alabados a Dios, gozaos cuando de vosotros se dijera, de toda clase de mal, por mi causa mintiendo, alabados a Dios, porque así hicieron con vuestros padres los profetas, antes que vosotros fueseis, alabados el nombre maravilloso del Señor, a mí que me interesa lo que nadie diga de mí, mire si hay gente que no me conoce, yo fui a Venezuela, y una joven vino a pedirme perdón, que yo nunca la había visto en mi vida, llorando, hermano vengo a pedirle perdón, y digo, pero si yo nunca la había visto usted, si pero es que yo no podía oír un mensaje suyo, en caser ni nada, porque yo mire que me ponía furiosa, porque a mí me llegaron la mente contra usted, me dijeron cosas de usted, y yo le tenía un odio a usted, que no lo podía ni oír por caser, y hoy vine aquí porque usted venía, y yo sentí de Dios venir a ver si era verdad, a ver cómo era usted tan terrible, tan monstruo que usted era, gloria a Dios, y hoy mientras usted predicaba, Dios me habló, y me dijo, ese es mi siervo, ese es mi siervo, y tienes que pedirle perdón, porque tú no tienes gozo, porque tú has rechazado a mi siervo, sin siquiera haberlo oído, pues ese es mi siervo, y le vas a pedir perdón, para que yo pueda perdonarte a ti, alabado sea Dios, y vino llorando, oré por ella, y me dijo, ahora siento paz en mi alma hermano, alabado sea Cristo para siempre, aleluya, y miren una cosa que uno nunca había oído, no la había conocido nunca, alabados a Dios, ¿y qué? a mí no me interesa, yo no le pregunto, ¿y quién te lo dijo? ¿qué va a hacer? a mí eso no me interesa, si el que anda cargando sacos de lobo en la espalda, anda todo en lo dado, alabados a Dios, para que yo me tengo que preocupar por alguien que anda lanzando lobo, alabados a Dios, si ese ya está en lo dado hace tiempo, yo no tengo que ver nada con el lodo, y el lodo que me tiren resbala en las vestiduras que Cristo me ha puesto, y las vestiduras se quedan tan limpias como siempre, alabado el nombre maravilloso del Señor, porque nosotros hemos vencido al diablo, con la sangre del cordero, y la palabra de nuestro testimonio, alabados el nombre del Señor, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos vergüenza para nosotros, y para darle algunos más, gloria a Dios por eso, a su nombre sea la gloria, bendice alma mía, Jehová, aleluya, que lindo es servir a Jesucristo hermano, a su nombre gloria, oiga bien amados míos, a la última iglesia no se le habla de retener, porque no tiene nada bueno que retener, que cosa más triste, a la iglesia de la odisea, no se le dice que retenga, yo me busqué, busqué a ver algo, a ver si algo se le parecía siquiera, a retener o guardar, pero es que no tenía nada que guardar, nada bueno, entonces Dios no le puede decir que retenga nada, porque nada tenía de Dios, Dios que triste hermano, porque por lo menos a Sardis, aunque estaba muerta, pero el Señor le dice, pero hay unas pocas personas dentro de ti, que no han manchado sus vestiduras, y ellas andarán conmigo en vestiduras blancas, pero a la iglesia de Sardis no hay, no hay nadie hermano, alabados a Cristo, que triste es eso, y el Señor tan misericordioso, que sube las escalinatas de la iglesia, con ese amor, con esa paciencia, y toca, es aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, y cenaré con él y él conmigo, o sea que está dispuesto a salvar a los que en la odisea, todavía quisieran abrir su corazón para oírle, bendito el nombre maravilloso del Señor, pero amados míos, volviendo a nuestro texto, es aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, fíjese las tres partes de este texto, es aquí yo vengo pronto, y Cristo viene hermano, el Señor está a las puertas, la venida de Cristo está más cerca hoy que cuando creíste, a su nombre sea la gloria, el creyente tiene que meterse eso en el corazón hermano, el creyente tiene que leer la palabra y vivirla, tiene que creer lo que el Señor dice, que el Señor está para venir a levantar su pueblo, tiene que mirar este mundo y ver que todo está cumplido, que el camino está listo y preparado, para el levantamiento de la iglesia, aleluya, que este no es tiempo de andar jugando con las cosas espirituales hermano, que este no es tiempo de andar fallándole al Señor, ni enojándose unos con los otros, ni peleándose unos con los otros, gloria a Dios, y yo puedo decirle eso hermano, de que no es tiempo de andarse peleando, alabados es el nombre del Señor, pero a veces yo digo que no es tiempo de andarse peleando, pero yo ando cucando a los demás, cucame Pedro, como decían allá en el barrio mío, alabados a Cristo para siempre, y ando echándole candela a todo el mundo, entonces no quiero que peleen conmigo, no hermano, si yo quiero que la gente tenga paz conmigo, tengo que tener paz con la gente, y si por allá dicen de mí lo que sea, yo digo gracias Señor, gloria a tu nombre, ayúdame a amar a mis hermanos Dios mío, ayúdame a perdonar y olvidar, eso es lo que tengo que hacer, si queremos paz, si no, no habrá paz nunca mi hermano, porque si yo no tengo paz en mí, no puedo pedir paz, porque yo mismo soy el que quito la paz, bendecido es el nombre del Señor, y eso es lo que Dios está pidiendo, que nosotros vivamos la palabra, he aquí yo vengo pronto, y el que tiene en poco estas palabras, se llevará la sorpresa un día de estos, el que no va a encontrar a los hermanos, y va a empezar a llamar por teléfono, y el hermano no aparece, y salió esta mañana y no ha venido, y al otro día tampoco aparece, y aquel no está, y el pastor no está, y no está la misionera, y no está el hermano, y desesperado buscando, y entonces no sería que, eso mismo fue, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, que Cristo vino, y no estabas listo para irte, no estabas preparado, para el levantamiento de la iglesia, estabas muy ocupado jugando a iglesia, estabas muy ocupado enojándote, porque no te ponían en el cargo que tú querías, estabas muy enojado, porque hacía tiempo, no te ponían a dirigir, y tú estás furioso, y el Señor te agarró furioso, y como los furiosos no pueden ir para allá, porque le pegan la rabia a esa, a la gente allá arriba, alabado sea el nombre, pues te quedaste, eso fue todo, alabado sea el maravilloso nombre del Señor, el Señor vino, y como tú le has robado tanto, toda la vida al Señor, pues entonces, pues los drones no pueden entrar allá arriba tampoco, alabado sea el nombre del Señor, porque se mueren de hambre allí, pues ya no hay que robar, gloria al nombre del Señor, pues entonces que pasa, te quedaste y no te fuiste por eso, bendito el nombre del Señor para siempre, te agarró el Señor hablando mal de otros, a veces uno oye, hasta de ministros hermanos, hablando mal de otros ministros, y poniendo signos de interrogación sobre la cabeza de otros, que es eso hermano, es una cosa fea hermano, si la Biblia dice contra un anciano, o sea contra un ministro, no aceptes ninguna acusación, a no ser por dos o más testigos hermano, tienen que ser testigos espirituales, gente que ya haya bregado con ese siervo de Dios, y le haya aconsejado y todo, dos veces por lo menos, y los haya rechazado, así es la cosa mi hermano, no es asunto de oírle un rumor, y darle para adelante al rumor, y añadirle su platanito, porque la gente oye cosas, y no la deja pasar como la oyó, le añade su platanito, y la tira para adelante, bendito es el nombre del Señor, y cuando viene a ver mi hermano, hay un escándalo, y no ha pasado nada, y el pecado ha ido corriendo en hilera, mi hermano, mire reprenda al diablo, rechaza todo eso, todo lo malo, es reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, aleluya, así que como Cristo viene, reten lo que tienes, aleluya, retener es guardar, guarda lo bueno, guarda la santidad, si hay, no hay cosa que el diablo, esté atacando más en estos días, que la santidad en la iglesia hermano, que el diablo odia a la gente, que se santifica, y Satanás le pone sobrenombre, le llama, le llama, este, fanáticos, le llama puercos, si, todo eso le llama Satanás, a los que se santifican, aleluya, por eso todo eso lo hemos oído nosotros, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, le llama, este, que están, atrasados 20 siglos, que en este siglo no se puede, le llaman faltos de amor, porque como predican santidad, eso es no tener amor, porque el amor ahora es aceptar, entiende, y decirle a los sacos de pecado, tú estás bien, gloria a Dios, sigue así, varón de Dios, varona, porque ahora tú eres varón y varona, tremendo varón, tremenda varona, se olvidan del tremendo Dios, que hizo los varones y las varonas, ese es tremendo varón de Dios, en vez de decir, aleluya, el Dios de ese varón es tremendo, mira como lo usa, no, no, tremendo varón de Dios, todo es para el hombre, la gloria es para el hombre, nos gusta ensalzarnos unos a otros, y que nos ensalcen, nos encanta, y que nos hagan reconocimiento, oiga, ay, que eso es tremendo, que nos sienten ahí, y empiecen a hablar bien de nosotros, y este tremendo varón, Dios lo bendiga, tan sacrificado, tanto que trabaja, ha dado tantos años a la obra, están como los que escriben las biografías, de los hombres ilustres, que escriben todo lo bueno, y los adulterios no los escriben, oiga, los ponen como santos, por eso es que allá los canonizan enseguida, porque como todo lo que se dice en los buenos, los malos se los borran, lo que pasa es que si ellos lo borran, y Dios no lo ha borrado, porque lo único que borra el pecado, delante de Dios, es la sangre preciosa de Cristo, y si no se la borra la sangre, el Cristo puede ser el más ilustre aquí abajo, y allá no aparece, alabados a Dios, pero todas las biografías, ustedes no ven que, busquen las biografías, de los grandes libertadores, aquí en la tierra, todo lo que habla es lo bueno, lo bueno, y lo negativo, lo esconde bajo la alfombra, entonces ahora nosotros también, este varón, que Dios lo bendiga, que ha levantado tantas iglesias, que se ha esforzado, varón esforzado, y por ahí seguimos dando salsa, mi hermano, alabanza al Señor de la gloria, a veces inventamos también, añadimos, y eso es malo hermano, porque eso daña a la gente, nosotros que no necesitamos mucho para dañarnos, alabanza al Señor de la gloria, no mi hermano, no, alabanza, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, nosotros estamos luchando por retener, aleluya, lo que Dios nos ha dado, pero fíjese, que Dios no nos manda a nosotros, a conquistar una victoria, porque nosotros seríamos incapaces, de conquistar esa victoria, a nosotros se nos manda a retener, Dios, Cristo obtuvo por nosotros la victoria, en el Calvario, Él peleó la batalla, Él ganó la victoria, la obtuvo, y nos puso a nosotros, en el terreno victorioso, en el terreno conquistado, y ahora lo que Él nos pide, es que retengamos ese terreno, no le cedas al diablo, ni un centímetro, de ese terreno, porque Cristo fue quien lo conquistó, a precio de sangre, a su nombre sea la gloria, a Cristo le costó mucho, ponernos a nosotros, en el terreno de victoria, y darnos esta salvación, tan grande, por eso la vida le llama, una salvación tan grande, alabado el nombre del Señor, entonces el Señor dice ahora, ocupaos, en vuestra salvación, con temor y temblor, no vas a pelear para ganar una salvación, porque tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes salvar a nadie, tú has sido salvo por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, a su nombre sea la gloria, nadie se gana la salvación, aquí no hay nadie lo suficientemente bueno, para que Dios lo bendiga, aquí todos somos malos, pero lavados por la sangre del cordero, en Cristo, Cristo nos ve como lo mejor que hay en esta tierra, porque el Padre nos mira a través del Calvario, a través de esa sangre, y nos ve como lo mejor de la tierra, nos ve como la luz del mundo, como la sal de la tierra, alabado sea Dios, y nos mira como la iglesia preciosa, como la novia del cordero, nos dice, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, y el problema con los hermanos en las iglesias, es que reciben bendición de Dios, hoy reciben una renovación espiritual, hablan lengua que hacía dos años que no hablaban, pero después solo dura dos semanas, un mes, dos meses, y después vuelven a lo mismo, porque vuelven a mirar las mismas cosas que desagran a Dios, porque vuelven a los pensamientos pecaminosos, porque vuelven otra vez, entiende a jugar con el Evangelio, y vuelven a vaciarse, y hasta dos o tres años después, otro avivamiento así de caída, alabado otro aguacerito, y se mojan, y otra vez, dos semanas en avivamiento, y después a lo mismo otra vez, son gente que no retienen, así era el pueblo de Israel, y Dios le llamó cisternas rotas, que no retienen agua, y una cisterna, pues si está rota, mi hermano, dejó de cumplir su propósito, ¿sabe por qué? porque las cisternas son para retener agua, aleluya, en los países, aquí nosotros no necesitamos muchas cisternas, aunque ya, ya sí, yo creo que las vamos a ir necesitando, pero usted se va a la Argentina, al Chaco, que no llueve casi por allá, en regiones que casi no llueve, aleluya, hermano, y donde el agua es mala, entonces la gente tiene cisternas, mire, yo fui a un lugar, en las Breñas, en el Chaco, donde yo estaba quedándome, en la casa del pastor, y el agua era amarillita, y no era que tenía Kuley, alabajos el nombre del Señor, eran los sapitos que tenía dentro, y las cositas, y yo veía que había Padre, en el nombre de Jesús, santifica, y me la bebía, tuve dos días así, pero me sentía mal, hermano, pero yo no decía nada, pero un día, un hermano tenía una panadería, pues le dijo al pastor, habló con el pastor, y vinieron los dos, y me dijeron, mire hermano, lo voy a mandar a la casa a este hermano, porque es que, allá tiene mejores condiciones, para tenerlo, y me dijeron, hermano, pero yo estoy bien aquí, no, pero, yo quiero que usted se vaya con él, porque allá está muy bueno, y me fui con él, y yo pedí agua, después del culto esa noche, en la casa nueva, donde estaba, y el agua era blanquita, clarita, y yo me la bebí con un gusto, y se dieron cuenta, y me dijeron, le gusta, y sí, y me dijo, es que usted estaba viendo agua contaminada, con los pozos muros de la ciudad, bendice alma mía Jehová, entonces, yo le dije, como usted tiene agua clara, y me dijo, porque aquí, y me llevó, y me dijo, mire, hay una cisterna debajo de la casa, hay un sótano, que es una cisterna, y entonces, nosotros recogemos el agua de lluvia, y la almacenamos ahí, y esa agua que usted está tomando, es agua de lluvia, y el techo está preparado, entiende, para, para dejar caer todo el agua aquí, gloria al nombre del Señor, si esa cisterna se rompe, esa gente tiene que tomar agua contaminada, entonces, tú, tienes que aprender, tienes que tener la capacidad de retener, si hay una fisura en tu vida espiritual, que hay muchos que tienen, están craqueados, hermano, no de allá arriba, aunque los hay, pero, pero, tienen un crack, tienen una fisura, en su alma, y todo lo que de Dios cae en esa vida, se va perdiendo poco a poco, por eso es que no dura mucho, se llenan, pero como tienen un escape, se le va escapando esa vida otra vez, y después dura un par de semanas, y después están vacíos otra vez, cisternas rotas, que no retienen agua, Dios nos dice a nosotros esta noche, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, hay una corona envuelta, hermano, aleluya, y la Biblia habla de varias coronas, habla de corona de justicia, habla de corona de vida, habla de corona de gloria, y habla de varias coronas más, hermano, y dice que nos coronarán allá en el cielo, amados míos, pero tú sabes cuáles, esas coronas, cuando tú las juntas todas, es una sola corona, hermano, aleluya, y tú sabes cómo se llama esa corona, Jesucristo, hermano, gloria al nombre maravilloso del Señor, Pablo lo dice en el capítulo 3 de Filipenses, que él lo dejó todo, para ganar a Cristo, esa es la corona, hermano, para ganar a Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para ser victorioso, para que aquel día en que el Señor llame a su iglesia, en que como Juan oyó la voz del Señor, allí en el Apocalipsis 4, sube acá, la iglesia también escucha el grito de victoria, el llamado de la iglesia al cielo, la iglesia, sube acá, y nosotros podamos ascender, alabados el nombre del Señor, porque nosotros hemos retenido lo que hemos recibido, nosotros hemos recibido a Cristo, hermano, alabados sea Dios, las bendiciones, las lenguas, los dones, los talentos, todos esos son añadiduras, pero lo más grande que nosotros tenemos, se llama Jesucristo, lo más importante que tenemos, es Cristo en nuestra vida, Pablo lo dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, alabado el nombre maravilloso del Señor, reten lo que tiene, reten a Cristo, guárdalo, alabados sea Dios, que el Señor pueda decir de ti, y no has negado mi nombre, has guardado mi nombre, gloria al Señor que vive, pero lo malo no lo guardes hermano, no hagas como Pérgamo, que guarda lo bueno y lo malo, guarda lo bueno, reten a Cristo, alabado el nombre, no contriste al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados, para el día de la redención, está cerca el levantamiento de la iglesia, Cristo viene por nosotros hermano, pronto sonará la final trompeta, y nos vamos de esta mugrosa tierra, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, y todas las cosas que el diablo te presenta, ahora como buenas, no existirán de aquí a poco hermano, no habrán edificios llamativos hermano, no habrán discotecas, ni habrán cines, ni habrán teatros, alabado sea el nombre del Señor, hermano no habrán parques de diversión, aleluya, ni impíos ni cristianos, alabado sea el nombre del Señor para siempre, amén, gloria al maravilloso nombre del Señor, no habrá nada, no habrá ministerio, no habrá profecía, nada de eso hará falta, no habrá ciencia, y lo único que habrá será lo que ha retenido Jesucristo, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, y en esta noche, amados míos, yo quiero extender un llamado, mientras la iglesia inclina su rostro, a los que están aquí, que no han entregado sus corazones a Jesucristo, en esta noche, el Señor ha sembrado en ti la palabra, en esta noche Dios te ha hablado, amigo televidente, el Señor te ama también, y el Señor te ha hablado también a ti en esta noche, hermano descarriado, que dejaste los caminos del Señor, que te apartaste del Señor, recuérdate que nosotros nos apartamos, pero Él permanece fiel, Cristo te ama, y el Señor te llama, así que ven a Él, Jesús te está llamando, ven a Él ahora, entregale a Cristo tu corazón, aleluya, sabes una cosa que el Señor dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda hoy tu corazón, porque de Él mana la vida, pon tu corazón en Cristo, que en Cristo es donde único, puedes guardar seguro tu corazón, porque donde estuviera tu corazón, aleluya a tu tesoro, allí estará tu corazón también, si tu tesoro es Cristo, en Cristo estará tu corazón, y en Cristo estarás bien guardado, habrá alguien que en esta noche, levante su mano diciendo, pastor yo quiero reconciliar mi vida con Dios en esta noche, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, hay alguien, hay alguna vida, hay alguna vida que en esta noche, quiere entregar su corazón a Cristo, Jesús te ama, y hoy es día de salvación, aleluya, si tú no entiendes, no te preocupes, porque hay muchas cosas que la gente no entiende, yo mismo hay muchas cosas que no entiendo, pero las acepto, me gustan algunas, por ejemplo, yo no entiendo, cómo es posible, que de una semillita negra, nazcan unas frutas así de grandes, con la cáscara verde, la pulpa roja, y cientos de semillitas negras adentro, yo no sé cómo se hace eso, yo eso no lo puedo explicar, no lo entiendo, pero me encanta el watermelon, bendito sea Dios, si el evangelio, tú no tienes que entenderlo para aceptarlo, tú sabes, no tienes que entenderlo para aceptarlo, tú lo que tienes que entender es que tú estás sin Cristo, que tú estás en pecado, porque el que estás sin Cristo, está muerto en delitos y pecados, aunque tú seas religioso, pero si no has aceptado a Cristo, estás perdido, porque la religión no te salva, alabado el nombre maravilloso del Señor, y Cristo te ama, por eso en esta noche, te digo en el nombre de Jesús, ven, salva tu alma, tú que estás delante del televisor, ahí mismo dobla tus rodillas y arrepiéntete, Jesús te llama, Jesús te ama, Jesús te salva en esta noche, tú que estás descarriado, vuelve al redil de las ovejas, vuelve a tu pastor, a Jesús de Nazaret, y búscate una iglesia llena del Espíritu Santo, donde prediquen santidad y vivan santidad, y hazte miembro allí, aleluya, y tú que estás aquí, en esta noche, habrá alguien aquí, habrá alguien aquí que desea entregarle a Cristo su corazón, Jesús te ama, alabado sea el nombre del Señor, hay alguien que esté apartado, aquí hay una vida, ¿hay alguien más? ¿hay alguna otra vida para Cristo? le voy a pedir a una de las hermanas de Aconisa, o mi esposa, que venga y oren con ella, habrá alguien más, alguien más que en esta noche le entrega su corazón a Jesús, hay una niña también que viene a Cristo, hay alguien más que desee en esta noche, rendir su corazón a Jesucristo hermanos, Cristo te ama, y en esta noche Cristo es tu salvador, si tú estás apartado de Dios, si estás apartado de los caminos del Señor, hoy es día de salvación para ti, ven a Él, Jesús te ama, ¿hay alguien más? ¿hay alguien más hermanos? Gloria a Dios, hay unos niños que están pasando para reconsagrar sus vidas, y eso es bueno, aleluya, ¿hay alguna vida más que en esta noche reconcilias con Dios? que viene un joven también, gloria a Dios, le voy a pedir a hermano Aponte que ore con este joven, gloria al Señor, ¿hay alguien más que en esta noche desee, aleluya, retener a Cristo? Cristo te ama, ven, si hay alguien más, si tú sabes que necesitas arreglar tu vida con Dios, ¿por qué no lo haces en esta noche? ¿por qué no te mueves al altar, y le entregas a Jesús tu corazón, Cristo te ama, alabanza al Señor de gloria para siempre, ven, tú ves muchos niños pasando, aleluya, para reconsagrar sus vidas, eso es bueno, precioso, pero si esos niños entienden que deben de pasar al frente, que son salvos hermano, pero que a lo mejor han dicho una mentirita, porque hay una maldad, y quieren limpiarse en la sangre de Cristo, ¿cuánto tú hermano? Tú que eres un adulto, aleluya, tú que sabes que tus pecados te tienen alejado de Dios, ¿por qué no te acercas a Dios de una vez por todas en esta noche, y le entregas tu corazón a Jesucristo, para que Cristo lave tu corazón con esa sangre preciosa y divina, que nos limpia de todo pecado, si hay alguien más, este es el momento, ¿hay alguna otra vida? Gloria al Señor, bendice alma mía Jehová, aleluya, gloria a Dios, ¿hay alguien más hermano? Bendito el nombre del Señor, aleluya, ¿hay alguien más hermano? ¿hay alguien más? ¿alguien más que en esta noche necesite, reconciliar su vida con Dios? Si Dios ha hablado a tu vida y te ha redagüido, no te detengas, Dios quiere tratar contigo en el altar, ven a Él, el Señor te ama, a su nombre sea la gloria, Él te llama para hacerte bien, ven, no te detengas, si Dios ha hablado a tu vida y estás allí, peleando una batalla en tu alma, ven, permite que Cristo gane en esa batalla de tu alma, y que Él te haga bien en esta noche, gloria a Dios, ven a Cristo, yo sé que hay algunas personas que están con esa batalla allá adentro hermano, si te vas sin haber dado el paso en esta noche, te vas a lamentar después, por haber sido cobarde, y no haber tenido el valor de confesar públicamente a Jesucristo, por eso hermano dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes lo arrebatan, si Dios te ha hablado en esta noche, ven, gloria al Señor, ven que Cristo te está llamando, es Cristo quien está batallando por tu alma, es Cristo quien está peleando por tu alma, porque es Cristo quien quiere salvar y bendecir tu alma, alabado sea su precioso nombre, si hay alguien más venga, este es el momento, alabado sea Dios, bendito el precioso nombre del Señor, mi hermana Ruth por favor, gloria a Dios, hay alguien más, hay alguien más a quien el Señor le ha hablado, hay alguien más que tiene esa angustia en su alma por pasar adelante, y no se atrevió a dar el paso, atrévete ahora, porque es importante para nosotros,